Por lo tanto nosotros hoy día queríamos comunicarle a la comunidad misma la actividad que se hace este próximo sábado acá en San Felipe en el salón o al comedor del Liceo de Hombre, del Liceo Roberto Mere. Nosotros estamos comunicándolo porque anteriormente teníamos esto programado para la Cámara de Comercio, pero se va a hacer en los salones o en los comedores del Liceo de Hombre. Esto comienza a las 4 de la tarde y por supuesto una hora de término a las 10 de la noche. Las competencias de baile que tiene el adulto mayor desde el 20 de agosto hasta el 24. Nosotros tenemos programado el día 20 la competencia de tango, el día 21 las competencias de vals, el día 22 las rancheras, el día 23 las cumbias y el día 24 por supuesto la danza nacional, la cueca. Esto lo hacemos acá mismo en el Ayacán, en el Centro Integral de Adultos Mayores. La idea es que nosotros se integren más adultos mayores, que vengan a participar de las actividades y que sea una tarde recreativa que tenemos nosotros durante toda una semana. Gracias.